Esto se acabó, bola de baquetones, nadie me ayuda a nada, pero hasta aquí llegó su taruga, ya no pienso volver a limpiar. Bueno, nada más lavo esta ropa, la exprimo, la plancho, cierro las camas, cocino, lavo los trases, y entonces sí, entonces sí se acabó su taruga. ¡Sanitario! Patrono de todo lo limpio, yo no puedo con todo el que haces. Si no estás haciendo de nada, tía, nada más acaricia la mugre de aquí para allá.